¿Quién es tan solo para mujeres? El que tiene los pantalones de quitarse los pantalones. Y piénsalo rápido, me dicen, porque si no entra otro y te va a echar para atrás. Tomar una experiencia de desafío para mi carrera también. Fue el primer trabajo en un escenario que hice en el medio artístico. Que me dio la oportunidad a pesar de que yo no soy tan conocido. Yo estoy seguro que todas las mujeres que vengan a ver a Jorge me tienen que ver a mí. Lo que buscan los productores, los que buscan los directores, alguien que llame la atención entre el público femenino. No puedes esperar sentarte en tu casa para que te llame. Que te hablan para algún otro proyecto o para hacer algunas fotos. ¡Suscríbete al canal!